I guess I'm just a playdate to you Ya, arrotíllate ante mí Hace un largo tiempo lejos de aquí Existía un reino inhumano, Vanity La princesa Armandorin De catorce años, caprichosa e infantil Los muebles y no serán su adoración Su sirviente igual a ella en comparación Y hace bien su llego y más preciada posesión Era suyo si cruzaba su imaginación El dinero nunca lo logró preocupar Le había algo, una cuerda hay que tirar Que ninguno se hará enfrentar la majestad No lo sufriré entregollar ¡Ya! ¡Arrodíllate ante mí! Roja la maldad, divino corte atrás Dos pintadas de dolor de alguien Esos silenciosos son los que te avión Apaga el precio sufriendo tu crueldad La princesa se enamoró De un joven con la sangre de azul color Pero ella debía su corazón A la chica verde que reinaba otra región Fue la princesa quien llena de rencor A su fiel ministro sin dudar lo más llamó Ordenó con una tranquila y fría voz Quiero destrozar el pelo verde para hoy Con mis canciones que dan trajo del país Que arrancó la vida como quien vivía ahí Pero la princesa que causó tanto sufrir Oh, oh, tranquila quien podrá dormir Vaya, es hora ya de merendar Roja la maldad, divino corte atrás Dos pintadas de inocentes Saber, esa belle imagen que recubre tu ruedad Ah, causa gran horror por tus esquinas ocultar Para volver a la princesa a derrocar Todo el reino entero se debió de rebelar Fue quien dirigía aquella marcha contra el mal La guerrera roja con venganza en su mirar Toda aquella gente que al final se levantó Envolvió completamente toda la nación Fue la larga guerra la que se desarrolló Pero los soldados no cumplieron su misión Al final Roja terminó la corte real Cada ser de yo-yo dejando aquel lugar La princesa que gozó, divino corte atrás No puedo escapar de su final Ah, pero qué grosera Roja la mayor, divino corte atrás Dos pintadas del dolor de alguien Fue en su pensada la autopiedad Ah, sin embargo vio su fantasía derrumbar Hace un largo tiempo lejos de aquí Existía un reino inhumano, Vanity La princesa al mandorín De catorce años caprichosa e infantil Programada a las tres quedó su ejecución Cuando las campanas entornaban su canción La princesa a la que el pueblo un día alabó Era simplemente alguien nuevo a la prisión Al final llegó la hora que se acordó Y las campanas iniciaron su función Ella sin mirar al abrazo alrededor Con una sonrisa Vaya, es hora ya de merendar Flor de la maldad, divino corte atrás Tan pintada del dolor de mires Fue por el dolor que ella estaba sufriendo Ah, por lo que le llaman la niña del mal Fue por el dolor que ella estaba sufriendo Fue por el dolor que ella estaba sufriendo Y las campanas entornaban su canción Y las campanas entornaban su canción Y las campanas entornaban su canción Y las campanas entornaban su canción